Hola queridos amigos y amigas del nuevo canal, deseo que estén bien. Hoy como había prometido en la página del canal y siguiendo de los análisis a Tokyo Ghoul, deseo hablar de un tema algo polémico y que fue en sí, una de las espinas que sufrió al final el manga, siendo esto, la hibridación entre humanos y ghouls. Por lo tanto, aquí analizaremos los factores que dan pie a su formación y por qué, mucho de lo que conocíamos a la larga, terminó siendo ignorado parcialmente por su yisida. Comencemos. Siendo uno de los temas con mayor interés e inquietud en la historia de este manga, siendo el tema de la hibridación entre humanos y ghouls, siempre quedó la duda si pudo darse esta situación, la cual, en el manga, se inicia con la transformación de Kaneki en un ghoul híbrido artificial o ghoul de un ojo, pero que igual, quedaba dudas si pudo surgir en algún momento un ser que fuese realmente de carácter natural, esto último, acordea la leyenda que Hitori expresa en su local. Entonces, la revelación de la relación afectiva entre Nishiki y Kimi, donde se pudo establecer la posibilidad de ver una relación entre ambos y que pudiesen tener relaciones, pero que con la leyenda de cómo el simple hecho de tener híbridos entre ambas especies lo hace casi excepcional y problemático, conlleva a que casos como el de un padre ghoul y madre humana, fuese más viable, cuando ésta no consumiría sus nutrientes, al confundirlo con un agente extraño en su interior. Esto último, se podría aplicar a la hibridación que hace miles de años, tuvieron especies homínidas como Homo sapiens que somos nosotros actualmente y otras especies, como Neardentales. Allí, pudo dar pie a una hibridación que permitió, que hoy en día, poseamos tantos genes de dicha especie en nuestro ser. Por ello, este caso que dio pie al surgimiento de Eto Yoshimura, se pudo dar gracias a la intervención y sacrificio de Ukin a quien, decide comer carne humana ante la consternación de Yoshimura, pero como objetivo y deseo de tener al bebé que tenía en su interior, el cual, sin esa adición, no hubiese sobrevivido. Es ahí, donde este nacimiento que, en su inicio, fue más en pro de obtener información la chica que usando de camuflaje el ser mesera en un café, conllevó a que naciese uno de los personajes de mayor nivel y capacidades de esta historia. Por ello, el surgimiento de Eto Yoshimura, dio pie a que la posibilidad de ver más seres de estas características, pudiese ahondarse más en la historia, cuando ésta fue la base con el surgimiento de sus versiones artificiales y que, hasta el segundo manga, pudo lentamente explicarse en pro de comprender la naturaleza de estos seres. Gracias a eso, en Tokyo Ghoul Re, pudimos ver como personajes con un gran nivel y potencial que muchos consideramos roto, como fue el caso de Arimakiso y posteriormente, gran parte de la familia Wachu, eran en realidad Ghouls que procrearon con humanos, dando pie a seres conocidos como medio humanos. Estos seres que al igual que los medio Ghouls, se encontraban en un medio entre ambas especies, poseían tanto la fuerza y habilidades sobrehumanas que posee un Ghoul, pero sin la habilidad de liberar una Kabune que conocemos de estos, además de poder comer alimentos sin llevar a la intoxicación, como hemos visto con los Ghouls híbridos. Es ahí, donde personajes como Arimakiso, Jairu Ijei, Furuta Nimura, Chimlichao, Sufusanzu y los niños del Escuadrón Zero, tuviesen en ese rango que se podrían considerar como las abejas obreras a la vez, que surgían de paso, otros que son mujeres Ghoul que en el caso de Rize Kamishiro que como abejas reinas, tenían el rol de procrear y así, mantener la línea pura del clan como una forma de endogamia e incesto, dando pie a que si se entiende que el casamiento de Matsuri Wachu con su esposa y yo, fuera esta última realmente un Ghoul, haría que veamos con más detalles de la forma de procreación en dicha familia. Debido a esta decisión, vemos como acciones como el interés afectivo de Furuta a Rize, muestra esta visión errada de relaciones y de paso, como la procreación que en la imaginación de Furuta, fue una de las cosas que más anheló en su vida y finalmente, no pudo obtener. No obstante, el hecho que, en mi opinión, dio pie a la caída como bajón argumental de esta historia, sería el ya polémico y dividido capítulo 125 de Re, siendo esto, el momento donde Touka y Kaneki tuvieron relaciones. Debido a esto, donde sigue habiendo riñas y discusiones, sobre si Touka influyó en la tensión sexual para dar lugar a esto, como yo creo, influyó lo primero con base a la precio mutuo y belleza de la primera, lo que generó esta situación. Con el anuncio entre tragicómico y absurdo, de haber quedado embarazada en el primer intento, deja muchas más dudas si fue a propósito o casualidad, lo cual hace que, viniendo a lugar al tema de este análisis, sea el hecho que se concibiera esta unión y de la manera más compleja posible, cuando ya hemos explicado que siendo un padre humano y madre Goul, el embrión podría ser considerado un patógeno maligno y así, ser absorbido por el cuerpo de la madre como nutriente. Esa situación, hizo que un hecho que es casi utópico que unido a otros absurdos, como es el caso de ver a Touka intentar comer hamburguesas, emulando a la inversa lo ocurrido con Uquina, para posteriormente, apreciar como entre golpes y death flags en masa, como los vistos durante la sedio a los subterráneos de manos del CCG, que, atrapa aún más en lo mínimo, el surgimiento de dicho ser que, hasta gran parte del arco final del manga, se mantuvo entre el absurdo o mínima realidad. No obstante, luego de este arco y ya con la unión del CCG y las reminiscencias de cabras, en pro de acabar con Dragón, Furuta y los payasos, fuese confirmado el dichoso embarazo que a la postre, terminó siendo realidad al final del 179 con la presencia de Ichika Kaneki y de manera probable de un posible segundo embarazo de la Kirishima. A pesar que esto contradice algunos de los puntos que inicialmente Ichika había planteado, como el tema de ser más improbable la concepción entre hombre humano y mujer Gowl, además de las continuas batallas, donde se reflejaron los golpes al abdomen, lo cual, en la realidad, podría dar pie a un aborto. Por más que se vea algo ya tirando como un recurso argumental para dar pie a lo que vimos al final y punto de inflexión, para dar a la unión de Kaneki con Touka de manera definitiva, es probable que un factor que pudo dar cierta inmunidad pero que igual se contradice como vimos a lo último, es el hecho que genéticamente, Kaneki tuviese junto a las células de Ritze, un 50% de sus genes como los de Ritze, permitiendo que adquiera de su kakujo también su esencia Gowl consigo. No obstante, al darse esa posibilidad donde Ichika posea 75% genes Gowl y 25 humanos, no deja las incoherencias, cuando vemos una de las escenas donde Touka expresa que a ella le gusta comer manzanas, a pesar que se nos da a entender que los Gowls híbridos naturales para mantener su condición, debe ya sea comer carne humana o practicar canibalismo, siendo el caso de Eto y la forma como pudo alcanzar su modo kakuya. Son estos factores, los cuales dejan en duda y con ciertas incoherencias el trasfondo que inicialmente dejó bases con la existencia de Eto y con ello, la vista tanto con los híbridos artificiales como medio humanos, pero que, al ser en mi opinión, la razón fundacional para dar lugar al final feliz para nuestro protagonista y terminar con la chica con quien tuvo gran cercanía en su vida posterior a su conversión, hace que este aspecto impere sobre lo visto previamente en la historia en sí. A pesar de estas contrariedades, hay que resaltar que con el final del manga y consolidación de la unidad entre humanos y Gowls, luchando ambos en pro de detener la amenaza que surgió de dragón, lo que permite que lentamente surjan nuevas relaciones amorosas interespecie, como vimos con Yoguro y la chica que conoció durante su estancia con el Frente Unido. Asimismo, debemos tener en cuenta el caso de Akira Amado y Koutaro Amon, los cuales al irse de Tokio y sea de paso, consolidar su relación, en detrimento de la postura de Takizawa respecto a sus sentimientos por ella, lo que puede dar a que haya también una posibilidad de que nazca algo en su unión. A su vez, no olvidemos el caso de Nishiki y Kimi, los cuales, sigue siendo la unión más duradera de esta historia, cuando ambos terminasen juntos e investigando en pro de consolidar la coexistencia de ambas especies, a partir de la alimentación de los Gowls, en pro de abandonar el uso de la carne humana. Por lo tanto, no deja dudas que, si se mantiene por décadas estas uniones, puede llegar a darse un paralelo moderno, como ha sido las relaciones interraciales como vemos en Estados Unidos, donde hasta la década de los 50 del siglo XX, se veía como un tabú el hecho de que un hombre negro tuviese hijos con una mujer blanca y en menor medida, con hombres blancos con mujeres negras. Aquí terminamos de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado. Deseo que aprecien del variado contenido que está ahora en el canal y de los que vendrán a futuro, con su suscripción, clic en la campana y un gran me gusta al vídeo. A su vez, espero que sigan la página en Facebook para debatir sobre estos vídeos, estando el link en la descripción. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.